Música Te deseo y no puedo dejar de pesarte Pardo por dentro y bueno por no haberte aportado Más, más Pese a lo que me parece si te piensas la verdad Deseo esta libertad que tú quieres dar Pese a lo que me parece si te piensas la verdad Deseo esta libertad que tú quieres dar Pese a lo que me parece si te piensas la verdad Pese a lo que me parece si te piensas la verdad O lo que me parece si te piensas la verdad ¡Vamos, vamos! Deseo que te bestes, de piezak la besa Deseo la libertad que no Chemnán Deseo que no me esté, un salivo seré Deseo que me digas bien Deseo que te bestes, de piezak la besa Deseo que te bestes, de piezak la besa Deseo a la libertad que no acceso Las veo de un maldente, la mismo se debe de. Deseo que me diga que no, no me lo hago tu e-o. Quiero que me digas sin lugar, que no me lo hago tu e-o. Quiero que me digas que no, que no me lo hago tu e-o. Gracias por ver el video.